Que te vas a la otra, ¿eh? ¡No me jodas que te llegan las gafas! ¿Pero qué haces? Tú debes de tener... Te digo que debes de tener... No, te digo, con los de las gafas, que te hacen alguna promoción o algo, y si vienes cada 15 días, te las dejamos más baratas. Porque si no, ¿se entiende? Hay que hacer esto. Que cada cuatro días. No sabía ni nada. Claro, pero si te la bajas aquí en el canal... Sí, ya. Se supone. Sí. Sí. Me he supe deнять esto. Sí. 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 No. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te diría una cosa, Javi. Estás haciendo ruta nueva, ¿eh? Pero yo te veo. Por aquí, por aquí, hay casi escaleras. Mira, te vas a meter las trepadas antes de empezar, ¿eh? Igualica una cosa que otra. Tienes que quedarte haciendo ruta. ¿Eh? ¿Qué? Tienes que quedarte haciendo ruta. Que no lo sé. Como no llevo la cartera que me la he metido... ¿Sabes lo que te digo? Si saco el móvil, pues veo lo que hace el chirimbolo. Pero si no... ¡Chao! Hombre, es muy angular, ¿eh? Que digo que es muy... ¿Qué? Ese palo no lo llevas muy bien. Este palo es una mierda, ya no sé si... Sí, no te digo. Te digo que pienso que había que haberlo metido más abajo, pero como me he metido como me ha venido... Si acaso, luego antes de empezar la ferrata, me no... Te puede pegar algo, eso... Ya te digo. Me he metido como... yo qué sé. Ah... ... Si. Ah... ... ... ... ... Oh, no, no. Ahí se puede subir también porque atajos ahí, pero... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ya, este es muy cortico. Este es cortico, cortico. Claro, esos son todos más largos. Ese te vendría bien para el puente, para el puente. Para ese sí que te vendría bien, igualico. Ya, este es cortico. ¿Qué dices? Es que está como de pena. Esto es para ir por abajo, pero te tienen que llegar las manos para luego cambiarte. Cámbiate. ¿No ves? Tú la has hecho más difícil. Has ido para arriba. Claro. Si es que cuantas más vías haces, al final ya lo tomas a tu marcha sin... Joder, aquí era un paso majo, ¿eh? ¿Sin nada? Sin nada. Si no hubiera cable de vida... Aquí esto... Aquí hay algo. Ah, menú ostión. Tienes alguien. Aquí tienes una ostión de cojones. Aquí tienes una ostión de cojones que tengo que encarar. ¡Listo! ¡Sin nada! Ya tengo que ecstiarme de cojones. Me ? No. Me acusó en la corte de cojones. Aquí está la libertad de cojones. Así como voy a acusar la corte de cojones. Ya, ya, ya Sí, 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 que da mucha seguridad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. es que no te da tiempo claro, no te da ni tiempo eso no es y esto realmente serán las originales estas rajadas por todo están rajadas a lo mejor de los fríos o algo no lo se pero están tiene como una raja no te digo no lo se 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 si podes Ya está, ya ha chip boom, es que sabe a poco, ¿no? Si hay que ir para arriba Si no hubiera sierra, no pasa ni, ok, padre A ver, a ver, ahí como se tenga, pero es un chico que va en la cabeza Y aquí Si, 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 si No veo nada, no te voy Alarga el amor de todo Vale, ahora hay un trámico un poquitín vertical, pero tampoco hay vertical ninguno, eh No hay nada vertical ya A mí lo único que me da caja es lo de antes Pero porque sale desde arriba Si, ya No está sujeto a ningún lado Si estuviera sujeto en un sitio ya no No pasa nada que no sea meneo Por eso hay que ir un poquito más Que si no me agacho no veo donde voy La estrenaré No, que es para abajo todo el reto Hay que agarrarte a la cadena y bajar para abajo No, ahí ya lo... No, pero por ver Sí, por ahí, así Vale, si no, no me verá La de encima, como me viene... Hay algo más grande esto Lo que pasa es que voy como voy más, voy con otra película Y por aquí pues siga Me lleva a los alba Esto lo has puesto a media tinta, ¿no? Entre lejos y sexta No, esto yo no lo tomo Lo pongo lo más lejos posible para que abarque más No se vea, una asombra que baja por ahí Esto es una película de miedo Un corto, un corto De miedo Ya te digo, por lo menos Hoy la hemos podido aprovechar Hoy sí que hemos hecho algo Bien o mal La hemos aprovechado Esta se ve que es más vieja Esta se acaba de escapar Ahí ya Vamos, a mí me se abría la boca esta mañana ¿Cómo? Esta mañana me se abría a mí la boca No, 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 no No, 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 no No, es ahí mismo ya No, esta mañana no ha sido Siempre es trepar y es Peor Música 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 Música